Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué esperas? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué esperas? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué esperas? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué esperas? ¡No! ¡Hello! Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar ¡Brillas, brillas sin parar! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Ay, papá! ¡Help! ¡Oh, no! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Wow! Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar ¡Brillas, brillas sin parar! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sí ¡Bien! Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve Y ponlo en el horno Para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve Y ponlo en el horno Para mí y el bebé Un pastel, un pastel Pastelero Dame el pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve Y ponlo en el horno Para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve Y ponlo en el horno Para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Mezclalo Amásalo Y ponlo a hornear Vamos a comerlo todo sin esperar Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve Y ponlo en el horno Para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve Y ponlo en el horno Para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Mezclalo Mezclalo Amásalo Y ponlo a hornear Vamos a comerlo todo sin esperar ¡Sí! ¡Bien! Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve Y ponlo en el horno Para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve C rise Asi es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes por las mañanas Lavamos, 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 lavamos Lavamos, lavamos por las mañanas Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara por las mañanas Justas lavamos, 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 lavamos Por las mañanas Así es como nos peinamos el pelo... Así es como nos peinamos el pelo por las mañanas Peinamos, 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 peinamos por las mañanas Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa por las mañanas Ponemos, 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 ponemos todas las mañanas Así comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Así comemos el desayuno por las mañanas Comemos, comemos, comemos Comemos, comemos, comemos Por las mañanas ¡Hello! Así jugamos con los juguetes Con los juguetes, con los juguetes Así jugamos con los juguetes Por las mañanas ¡Gracias!